Cumbia Al sonar los tambores, esa negra se amaya Y al sonar de la caña, va sonando sus tambores Es la negra soledad, la que goza me confía Esa negra sabe mucho de caramba, con su pollera colorada Por eso le digo a mi negra esta linda, ven pa' acá Con su pollera colorada, mi negra va a mirar pa' cruzar Con su pollera colorada, pa' acá, pa' allá Como la cosa soledad, con su pollera colorada Así lo pesa, como la baila soledad, con su pollera colorada Hey, ataca el hueso Oh, oh DJ Lugo, de Las Metro Cuando le canto a soledad, me siento yo muy contenta Porque con su movimiento, si la suña ella me da Es la negra soledad, la que goza me confía Esa negra sabe mucho de caramba, con su pollera colorada Por eso le digo a mi negra esta linda, ven pa' acá Con su pollera colorada, mi negra va a mirar pa' cruzar Con su pollera colorada, pa' acá, pa' allá Como la cosa soledad, con su pollera colorada Así lo pesa, como la baila soledad Con su pollera colorada Muévela, muévela Muévela, muévela Y tiene sabor, y tiene sabor Y tiene sabor Y arriba de las mujeres, sí señor Muévela Y mueve, y mueve tu cuchi cuchi, mami Mueve tu cuchi cuchi Y mueve tu cuchi cuchi, mami Mueve tu cuchi cuchi, mami Ah, ah, ah Ay, ay, ay Qué perra, qué perra Qué perra Qué perra es mi amiga Qué perra, qué perra Qué perra es mi amiga Qué perra, qué perra Qué perra Perra no perrísima Dejo Mueve tu madre Y vamonos bailando para recordar electrocumbia Te presentamos al hombre del sax Márcale Para ti, para ti, para ti Arriba, arriba Abajo, abajo Uepa No lo trates, no No, no me trates de engañar Por aquí, por aquí, por aquí Sé que tú tienes a otra Que a mí me quieres para ti ¿Para qué, mami? Tú eres mi mamita Tú eres mi mamita No lo trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para ti No lo trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para ti Y ya se cansaron, y con las palmas para arriba Eh, 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 muévela, muévela Ajá, no quedó, no quedó Escucha, oye viejo Ah Y con las palmas, arriba, arriba Eh, eso, ajá, hey Síguelo Y el ritmo de la marima acaba de llegar Y ahora todo el mundo tiene que velar Vuelve la cadera, mami, con la mano arriba 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 Ajá Tendígalo Eso, viejo No quedó Y ahora sí todo el mundo con las palmas arriba Palmas, palmas